¿Qué te pasa en la cara? ¿Quién te hizo eso? No, no importa, no importa quién me hizo esto, ya está. Es una persona muy mala y no te vas a querer cruzar con ella. Necesito que ganes su confianza, necesito que lo seduzcas y cuando lo tengas en tu poder, le des esto. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Para mí es muy importante la oportunidad y es algo muy grande y yo me tengo que ir. Yo tampoco sé si vas a poder seguir, o sea, me hiciste lo que soy. Me hiciste sentir más hombre, me ayudaste con mi hija, me guiaste, me acompañaste. Te voy a extrañar mucho, yo te amo. Te amo. Te amo, te amo, bebé, te amo, te amo. Rosario, soy yo. Sí, el paquete está listo, durmiendo como un angelito. Así me gusta. Escucha muy bien lo que vas a hacer. ¿Algo más? No, no, que no te olvides de mandarle el beso a Poli. Dale. Gracias. Voy. Alcén, una cosita más. ¿Cómo hago para olvidarme de vos? Algo, algo de ti. ¿Sabe qué? No te pienso ayudar con eso. Algo, algo de ti. Me asusta. Yo no sé qué es. Yo no sé qué es. Agentes, nuestra misión de hoy tiene que ver, probablemente, con salvar la vida de alguien. ¿De quién es? ¿De un ministro? ¿De un presidente? ¿De un diputado? No, un piloto de Fórmula 1. Pero nunca nos toco una modelo, una actriz que esté buena. El paso es que la cuidamos o la podemos comer. Te gusta. Bueno, Javi, 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 stop. Rodrigo Hurtado, el piloto en cuestión. Es un piloto de la hostia. Yo he visto todas sus carreras, gana todo. ¿Vos viste algo de él? No, me pegan. Ok, ok. Llegó ayer a Buenos Aires, vino a la presentación de un nuevo motor, de un nuevo modelo. Pero que Hurtado es la imagen comercial de una marca de autos comunes, no de Fórmula 1. Si a autos comunes te referís a autos de alta gama, carísimos, sí, entra en esa categoría. ¿Podemos concentrarnos, agentes, por favor? Sí, no sé si podemos todos. Está muerto. Según lo que rescatamos, la PC de Dreyfus, estaría involucrado en el secuestro del piloto. Bueno, acá tienen estas imágenes, sí. Fueron tomadas de la puerta del hotel en donde está alojado Hurtado. El segundo auto que ven ahí, tenemos razones suficientes para pensar que es de Dreyfus. Bien, Elena, sabemos que no deja nada al azar. Así que, únicos, únicas, todos, todas, busquemos más información para tener un punto de partida, ¿estamos? Quiero que chequeen la van desde otras cámaras de seguridad y que sigan su recorrido, ¿estamos? ¡Será así, señora! Todos a trabajar, entonces. ¿Qué irá, Sofía? ¿Qué? Quiero que vayan a lo de Diego. Lo estoy llamando al celular y al teléfono fijo y no me contesta, estoy un poco preocupada, ¿estamos? ¿Nosotras dos juntas? Sí, ¿algún problema? ¿Por mí? No. ¿Por vos? Andando, entonces. No me expongas y lo único que te pido es que no te me acerques, ¿vale? Como vos digas, reina. ¿De verdad estabas casada con este bombonazo? Sí. Sí, vos no te dejes engatusar por esos encantos que despliega su cuerpo y su cara porque en el fondo es un imbécil. ¿Y a quién le importa el fondo? Mirá lo que es. Bueno, listo. Ya, empezá, dale. Bueno. Saco todo, ¿eh? Sí. Dale. Vamos, hace lo que te dije. Sí. Ahí voy. Ahí va. Mirá, mirá la primera, ¿eh? Perfecto. Genial, Diego, vas a quedar enganchado como una única. Ahí va. ¿Ahí? Bien, Rusa. Bueno. Bueno. Otra, otra, ahí. No, bueno, ya está, ¿sabes? Me parece que... No, no, me parece que... No, bueno, ya está, me parece que... Ey, Rusa. Ay, no, es que me puedo perder un montón de tiempo. Bueno, basta, me parece que te estás abusando. ¿Sabes si lo despertamos bien? No, qué despertarlo, dale. Ey, 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 ey. Ey, esa mujer va a hacer para el cristo de la nuca, está. No te preocupes, vos seguís con la actuación, no, no, vos seguís con la actuación. No, pero, pero... No, pero nada, bajá y hacé lo que te dije, para algo te pago, dale. A ver, pero bueno, capaz, capaz tu padrino está haciendo otra cosa. Callate porque no lo conoces de mi padrino, ¿ok? Bueno, pero algo usé de hombres. No, se te nota que tenés más experiencia que yo, seguro. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que tenés más experiencia? Callate porque te rompo la cara, no tengo pasicia como yo, ¿ok? Ey, tranquila, chica, chica. ¡Epa! ¿Quién sos? No, no, tengo nada que ver, no soy de la casa, no me roben. Honestamente, no sos de la casa, ¿quién sos? ¿Qué haces acá? Soy Katy. Hola, ¿cómo les va? Bajá la mano, estúpida, te estoy preguntando qué haces acá. ¿Tío, es tu padrino? Es un bombonazo, o sea, no puede más. ¿Dónde está? Arriba. Yo hasta mi no lo he querido, espérate. Pero por favor, pero mira la cara que tiene, ¡te mata! Pa... Shh, no grites tanto que está muerto, miralo. Muerto del cansancio, después de la noche que pasamos, no puede más. No sé si entendés. Ah, sí. Si entiendes me da como un poco de impresión que lo tuviese así. Perdóname. Eh... Controla que se vayan de la casa. Déjame. Perdóname, perdóname, discúlpame, no quería incomodarte, no fue mi intención. No pasa nada, perdóname vos, te estoy pidiendo perdón. ¿Sabés lo que pasa? Que anoche tu padrina me invitó, vinimos, empezamos a mirar. Mirar los cuadros y bueno. Una cosa. Claro, una cosa, la cosa es igual a otra. No te callas con la boca mejor. Yo acá, ¿sabés qué? Somos todos grandes, o sea, no me sorprendió haberte visto así, yo ya entiendo todo perfectamente. Claro. Che, le decís que me llame lo único cuando se... Sí, obvio, ahora se lo digo. Ah, no, gracias. De nada. Chao, güey. Que estés bien. Y no te preocupes. No, listo, ya está. Chao, chicas hermosas. Muy bien, Rusa, muy bien. Hiciste maravillosamente bien tu trabajo, te ganaste peso por peso. Más que peso por peso, dólar por dólar, ¿no? No, ahora no se puede. Pero sos el jefe de seguridad del hotel, a ver si entendés. ¿Cómo te pueden soplar un, 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 una persona importante? ¿Pero qué te ponen? ¿Plata? ¿Te adornan? No me falte ese respeto, yo no te lo estoy faltando a vos. ¡Gil! ¡Gil! ¡Tú, ven! ¡Pará un minuto! ¿Estás loco? Ya está, ya corté, ya corté. Bueno, chiquito, pará. ¿Qué pasó? ¿Averiguaste algo? Sí, acá la van justo pasó en frente de la Cámara de Seguridad de la Sucursal 25 del Banco Zanadu. Bueno, perfecto, tenemos la dirección hacia donde van, bien, bien. Sí, y no solamente eso, también tenemos la patente, que es PPT 824. 824. Listo, vamos, Ciro. Vamos. ¡Estúpidos! Les dije que esquivaran las Cámaras de Seguridad. Señor, no fue imposible tomar el camino que nos dio, había un accidente. No me interesan sus excusas. Si yo los estoy viendo por las Cámaras de Seguridad, los únicos también. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Pásame con el doctor. Debe ir a buscar hablar con usted. Señor. Doctor, no va a haber tiempo de llevarlo al laboratorio. Córtelo ahí mismo. Entendido. Me parece que lo has encontrado. Hay que moverse. ¡Ni se les ocurra! ¡No se mueve la camioneta, no puede operar! Y Dreyfus. Me acaba de ordenar que lo abra ahora. Ya nos ubicamos, Elena. Avisar a Soraya. No se preocupen. ¡Sáquense esos tipos de encima! Paco, abajo. Oh, no. Dios mío, otra vez. Joaquín se viene y es un músico. Ay, nene, mostrame lo que sabés. Voy a calentar. Tiempo, jo. Cuídalos. Voy a ver dónde está el piloto. I'll work. Elena, aparentemente está bien. ¿Se siente mejor? Mejor, sí, mejor Pero insisto en saber en dónde estoy En un lugar muy seguro Por favor Ustedes me secuestraron de la puerta de mi hotel, ¿no? No, usted fue secuestrado por un criminal internacional De nombre Dreyfus Nosotros somos una organización Que nos ocupamos de combatir a hombres así Ahora, y si ustedes son los buenos Lo que no entiendo es por qué me trajeron encapuchado hasta aquí Ah, no, lo que pasa es que estás en nuestros cuarteles centrales Y la locación de este lugar es secreta Igual, perdón, por lo de la capucha me dio caño, ¿no? Bueno, está bien Dejémoslo aquí Yo me tengo que ir Me tengo que presentar a un evento muy importante Sí, ya sabemos todo sobre eso Usted va a llegar al evento en tiempo y forma Nosotros nos vamos a encargar de su seguridad personal Ahora usted les va a llamar Y les va a decir que se queden tranquilos y que se ven allá Corre por nuestra cuenta a la llamada Sí, amiga, te entiendo, ya lo sé, María Pero puede ser un shot of off Te hacen un shot of off y te hacen creer que es él No es... Yo lo quiero proteger Yo confío en él, María Amiga, a ver si entiendes Sí, bien Pásame con ella Pásame con ella, por favor María, yo después le llamo, amiga, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Pero no cortes el teléfono Vas a salir de esto Pero no seas así Aunque te arruinó la vida Pero vas a salir de esto Ya está Ya corté Pero déjame que quiero saludarla Ya corté Pero ¿qué te pasa? Te estoy protegiendo, te estoy protegiendo Sucio ¿Portegiendo de qué? Sucio ¿Qué hiciste? ¿Pero qué? Si me duché recién, Rubén ¿Qué hiciste? Acá está la prueba ¿Qué hiciste? ¿Qué hice de qué? No entiendo que me estás hablando Esto Basura, abusador Encima saliste bien en la foto ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Pará, pará, pará Esto No, no, este soy yo Pero no soy yo No, no, no A ver, pará, déjame No, no, esto Acá, no, acá ¿Quién es? ¿Sos vos? ¿De dónde sacaste esto? No, acá me hicieron... No, esto no soy yo ¿Qué hiciste? Escuchame, no me... Pará, no me acuerdo Si esta mina la conozco Porque estaba con esta mina En una misión Después fuimos a casa Porque estaba golpeada Un vaso de whisky Y... ¿Cómo? No me acuerdo, no me acuerdo Nada más Seguro que no No me acuerdo nada más No, no hice nada No, pará, no, no, no Bueno, ¿te despertaste? ¿Se dejó de ir esta chica? Ey, Sofía, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿A mí qué me pasa? ¿Me estás cargando? ¿Me mandan una misión? ¿A ir a Tupenjas o a buscarte Porque no tendrás el teléfono Y te encuentras con esta mina Acostada arriba? No, 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 esta mina Acá vos Entendé que yo no soy ningún santo Pero, escuchame No me voy a estar sacando fotos Con una mina O sea, alguna que otra vez lo hice Pero salimos como una semana seguida Si no, no lo hago esto Y además No estoy en un momento Para hacer estas cosas, Sofía Escuchame, créeme a mí Acá hay una... No te quiero, estoy viendo las fotos Hay gato encerrado Y no es... Sí, sí, lo decís gato encerrado No, no, no Lo que es raro es que no estés maquillado No, lo... Igual estoy bien, ¿eh? La verdad que yo pensé Que estaba flojo de pecho Pero estoy bien Yo, porque es lo que estoy presenciando Te juro Acá alguien me hizo una trampa ¿Quién te hizo una trampa? Esto se le hicieron a Xedito una vez Esta fue Rosario Esta fue Rosario Rosario me quiere hundir Ah Bien, ahora que estamos todos Oiganme Tenemos que ser expeditivos Ah Axel Lucas Tenemos que custodiar a Rodrigo Hurtado En la presentación del nuevo motor No sabemos que quiere Dreyfus Por qué lo secuestró Pero evidentemente tiene un plan en marcha Y nuestra misión será impedirlo ¿Estamos? Ok ¿Y cómo seguimos? Elena va a seguir analizando La data del disco Que le pudimos sustraer a Dreyfus Con Ramón Y quiero que Sofía Lucas Axel Y Diego Vayan con el cuidado No, no, no Sofía Perdón No estoy para la misión ahora Perdón ¿A dónde va? ¿Qué? ¿Se volvió loco? No, pero más o menos Mirá esto Melania Go home Melania Vela Estás cretosa en la cocina Desde la primera vez que te vi Ya sabía que algo podía pasar Y le confesé al cura de la parroquia Que por primera vez Sentía que podía tener un futuro con alguien Ese alguien Ese alguien está muerto No era fácil Tomar la decisión Traición, venganza y muerte ¿Qué sepas, Aureli? Ah, no me esperabas en contra de por acá, ¿no? Así que no pensabas conocer a nadie como este salame O que cuando hiciste este salame Sabías que algo iba a pasar Aureli, ¿te podés calmar? ¿Qué te pasa? Tranquilizate No puedo parar No puedo parar Porque tengo una violencia contenida Otra vez Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo ¿Qué le pasa a este tipo? Yo no puedo entender A ver, Pasareli Yo ya te lo presenté Él es Lucho O el Luchito Es mi profesor de lengua Profesor Sí, y me está ayudando a pasar una composición ¿Vale? Mirá, ya lo recolocí a Luchito Por esos dientes blancos Como teclas de piano que tiene Que te pienso bajar Él es tu profesor de lengua Y cómo maneja la lengua Cómo tiene el verbo Qué ordinario que sos, Pasareli Sos ordinario Yo no puedo seguir así con la clase Yo tampoco, Lucho Yo tampoco Calmate Eso Tranquilizate Bajá Me, me, Lucho Te acompaño hasta la puerta Y si no te saco A patadas de esta casa Perdón Creo que no entendí ¿Qué dijiste? Que te acompaño hasta la puerta O si no te saco A patadas de esta casa Perdón Lucho ¿Me vas a sacar a patadas? Sí ¿Vos y cuánto más pasare el lengua? Lucho Yo Solo ¿Querés ver? Lucho Aprovechate ahora Cuando tengas entrenamiento Único Ya vas a ver Ay, Diego Pará, ya sé todo Me mostró la foto Rubén ¿Te mostró las fotos? Sí, hizo bien Hizo bien No, no, hizo bien Lo voy a matar Hizo bien No, déjalo No te pongas así Es evidente que las hicieron Para ponerte en contra de María Sí, ya sé obvio Es una evidencia Está todo cantado Pero por supuesto que sí Lo que pasa es que Yo no puedo creer la mala suerte que tengo Porque tengo menos mina que película de guerra O sea, no hago nada Y me pasa esto María no me va a creer No, no te va a creer No te va a creer No lo va a entender Porque viste Ella se va a quedar con la primera vista Bueno, pero me va a tener que creer Porque yo voy a estar ahí Le voy a explicar hasta que ella me entienda No, escúchame Escúchame No te obsequies con las cosas Descomprimamos un poco Andate a la misión Y yo me ocupo de María ¿En serio me decís? Sí, sí, anda Bueno, pero ocupate Porque mirá que si lo tenés a Diego Ruggier deprimido Esto no es lo mismo No, no te quiero deprimido Quiero lo mejor de vos Confía en mí Confío en vos Dale, arriba ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Ah, buenísimo Che, no le puedo desinstalar Discúlpeme Che, jefa No le puedo desinstalar el bicho Al otro bicho ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a quién le voy a reportar? A ver, Fortuna Cuando yo le encargo en una misión Usted tiene que cumplirla De P a P No me venga contando en el medio Los pasos que va cumpliendo Para el resultado No llegué a P Porque me quedé No, quiero resultados Que me traiga resultados ¿Quiere, no, no, masajes? No, no, no No empecemos por ese tema Resultado y resultados, masajes Hágale masajes a Ramón ¿Por qué me da? Pero desinstalar el software Le desinstalo el software No sé cómo decírselo Le hago los masajes Y después te... No quiero Bueno Pero... Se va para allá Por la última palabra La tengo yo Axel, ¿me copiás? ¿Llegaron al evento? En cinco minutos Estamos, yo te aviso Ok, voy chequeando la zona Ok Vamos, no te niegues, Ramón Dale Esto es obligación Tenés que hacer lo que yo te digo No estoy programado para obedecer Órdenes extraños Gracias Gracias No soy un extraño Yo soy un... Como ustedes Un... Eh... Un... Un... Corruptible Bueno, eso Che, soy casi Diego Rubia A ver, a ver ¿Se pueden ir a discutir a otro lado? Sí, estoy siguiendo la misión A dos compus, ¿tá? Te entiendo perfectamente Pero él no quiere hacer lo que yo le digo ¿Me podrías ayudar, Helenita? Ay, Fortu, no puedo A ver, eh ¿Le desinstalaste el programa del detector de mentiras? ¿Le pediste ayuda a Bruno? Eh, lo que pasa es que no lo encuentro a Bruno Y no le puedo desactivar Eh, dale, ayúdame vos No te cuesta nada Imposible Estoy ocupada Oh, no No, para de romper Sí, Ramón tal cual Sí, Elena, llegamos al lugar Copiado, Axel El terreno por ahora está despejado Escuchame, ¿por qué no me despejas? A mí el problema es este Y me ayudás un poquito A ver, ¿qué querés? No te cuesta nada Mirá, necesito grabar el mensaje, viste, de Soraya Confesando su amor Pero si vos no me das pelota el robot No podés hacerlo Pero, Fortuna, estás volucheando acá De lugar en lugar ¿Cómo es esto? Te juro que la tengo a Soraya Y nomás en la punta de los dedos Pero se me está por escapar Si no me ayuda un poco el robot Ay, bueno, bueno, bueno A ver, no te puedo escuchar más, de verdad A ver Ah, buenísimo A ver A ver, por Dios Vamos a hacer esto muy simple De Fortuna, ¿sí? A ver Te lo llevas y se van Sí Agente Fortuna Listo, cerrale la camisa y se van de acá ¿Ya está? Ramón A ver, lamba, lambo Eso Buenas, ambas La cadera Basta, basta Se van, Ramón Chao Recién hablé con Elena Dice que supuestamente está todo despejado Bueno, yo me podría acercar ya a la prensa No porque quiero terminar lo antes posible con todo esto Sí, nosotros también Quedate tranquilo que nosotros también Oye, ¿y qué hacemos ahora? Yo me tengo que quedar aquí investigando Lamentablemente ustedes dos lo van a tener que acompañar Ah, me toca a mí con Sofri Qué lástima, ¿no? Che, no me hagan papel de los horas, ¿vale? Vamos, vamos, pasa Yo la cuiba, ¿eh? Hurtado Hurtado, Hurtado Hurtado Ahora Hurtado, ¿qué me cambia, muchacho? Bájense, estoy todo el día acá Hurtado, le quería preguntar Ahora que es la nueva cara del auto más caro del mundo ¿Piensa retirarse del mundo de las carreras y dedicarse a la publicidad? No, no, no Lo mío son las carreras Así que no pienso dejarla por nada Aguantame un minutito con la foto Hurtado, ¿qué expectativa tiene para la carrera de Nueva Delhi? Bueno, las mejores Uno siempre aspira a ganar Soy el candidato natural para eso Este, por supuesto que ya gané dos veces Son dos años que uno se ha contido Tengo un amigo Que tiene una casa de fin de semana Sí Y me dijo ¿Qué? ¿Te dijo qué? Que este fin de semana no la va a usar ¿Qué haces el sábado? ¿Yo? Sí ¿Te decís? Si quiero ir Jacuzzi Con vista al mar Exacto No, divino, amor Imaginante Pasa que lo que yo Lo que Claro, lo que yo te quería decir Ideal para nosotros Sí Ahí está Decimulé Decimulé Callate la boca Ese es el tipo que corrió la otra vez con mi padrino No, no señalé El que estaba con Navarro No sé, podría ser ¿Y qué hacemos? Y habría que asegurarse que sea él realmente Es que yo creo que tiene que ser él Porque si está él, tiene que estar con Navarro Y si está Navarro, Dreifo Uno debe estar demasiado lejos Bancamos un segundo Elena, ¿me copiás? Sí, Sofía, decime ¿Tenés una foto del tipo que corrió el otro día con mi padrino? Sí, la tengo ¿Algo sospechoso? Sí Que creo que está acá Enviada Es él Sí, es él Es él, es él, es él Buen ojo, Sofía Buen ojo Sí, escúchame Vos quedate acá Que yo me voy con él ¿Ok? Cualquier cosa no hablás Sí, sí, nos comunicamos Acordate lo del fin de Pensalo Sí, obvio El sábado Jefe Rodrigo Hurtado ya está en la cuenta regresiva ¿Y la escudería atroza también? No No, lo que quise decir es que Sin Hurtado, que es el piloto más veloz del mundo La escudería estaría mortal, ¿no? A ver, Navarro Si te metés en la cabecita hueca esa que tenés Esto que te voy a decir A mí no me gusta matar gente por matar A mí lo único que me importa Es que el motor desarrollado por el grupo Dreyfus No tenga un asomo de competencia Ahora bien Si para eso después hay que matar A Hurtado, a la mamá, al papá, al tío, a la abuela, a la esposa Al hijo, al nieto, al encargado del edificio Se los mata Pero no es un fin en sí mismo No te envicies, ¿estamos? Lo que usted diga, jefe Lo que usted diga La única máquina que va a revolucionar el mundo automotor Es la de The Dreyfus Group Clarísimo Por eso el plan no puede fallar Porque llevo invertidos millones en este nuevo motor ¿Sí? Sí, sí, claro Muy claro No se preocupe, jefe No lo voy a defraudar, de verdad Más te vale Pero esto es la fórmula de un explosivo Tiene fecha de hoy Ay, Dios mío Axel, me copiás, es urgente ¿Qué pasa, Elena? Acabo de ver en la data de la notebook de Dreyfus Una cosa como de un explosivo con fecha de hoy ¿Por qué no me pasás la data del celular? Porque seguramente van a querer atentar contra Octavo, ¿no? Ahí te la estoy enviando ¿Bomba a la vista? Eh, no, a la vista no Pero la vas a tener que buscar y ya En el auto, ¿no? Es lo más probable ¿Qué te pasa al Salamete? ¿De quién hablas? De Luca, que les dije Dice que hay con Sofía y está solo Sofí ¿Encontraste algo? No Por ahora no veo nada En cama que me fijo en el resto de los autos Ok, tenés cuidado, bonita Sofí, ¿me copiás? Shh, 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 shh Quietita, quietita Eso Ahí está Se cortó la comunicación Qué problema, ¿no? Estás asustada, caminá ¿A dónde llegas? Ya, ya te vas a enterar Vamos Vamos Escuchame, vos le tenés que preguntar cosas a Soraya ¿Se entiende? Necesito saber más específicamente Qué quieres que le pregunte Bueno, cualquier cosa que a vos se te ocurra Lo que tengas en el menú Vos vas y se lo preguntás Lo importante es la última pregunta Que tiene que ser esta ¿Se entiende? ¿Fortuna? ¿Ya pudo desinstalar el detector de mentiras en Ramón? ¡Negativo! Me preguntó a mí y no conteste vos Bueno, no pude ¿Y por qué no lo hiciste? No, lo que pasa es que Elena estaba muy ocupada Y no me pudo ayudar ¡Mentira! Ahí está Mire, Fortuna Si usted se va a quedar acá Tiene que hacer las cosas en tiempo y en forma Como yo le pido, hombre No nos tuteamos más, entonces No, hasta que no haga las cosas como yo se las pido Va, lo busca Bruno Y lo trae para que lo desinstale Perfecto, ahí voy Vaya por allá Dios Soraya Bismarck ¿Terminó el secundario? ¿Perdón? Toma mate o café Ay, no Te desinstalaste de nuevo Está todo mal reprogramado ¿Los pites o los stones? ¿Los stones? ¿Tú se me brillo o tú se batata? ¿Tú se batata? ¿Tú se batata? No estás bien ¿Días de sol o días de lluvia? Días de sol No estás casi perfecto, te diría ¿Qué es lo que está pasando? Soraya Bismarck ¿Se está enamorando de Fortunita? ¿Vos estás loco, Ramón? ¿Cómo voy a enamorar de Fortuna? Por Dios, abrochate ¿Qué dijo? Me dijo lo siguiente ¿Cómo voy a enamorar de Fortuna? No me diga Igualmente me di cuenta De que todo lo que me dijo fue Mentira ¿En serio, Ramón? Buenísimo, escuchame Nos vamos a festejar A la hui querida Chacabuco ¿Qué te parece? ¿Vas bien, Fortunita Basque? ¿Vas bien, Fortunita Basque? Me gusta, vamos ¿Vas bien, Fortunita Basque? ¿Vas bien, Fortunita Basque? A la homigería ¡Más bien! Mirá, ves, Rubén Acá señala lo del explosivo Ok, perfecto Axel, ¿está al tanto? Sí, sí Está revisando a ver si encuentra algo ¡Dios, Dios! ¡Ay, Dios mío! Escucha, mirá ¡Ah, acá está! Acá está, es esto Perfecto, comunícate con Axel Urgente Atenta, Elena Que Sofía no contesta Debe estar en algún lugar Sin señal, escúchame No, esto es rarísimo La tengo que encontrar Escuchame bien lo que te voy a decir Hay algo mucho más grosso Estás muy cerca del propopi... Del propopi... Del propomin... Prototipo Del prototipo Sí, el tipo está ahí Sacándose fotos Debe estar a punto de probarlo No sé qué decir Ayúdame Ay, Rubén Decile lo que estábamos haciendo Pero decí... Díctame Ya terminamos de reconstruir Lo que conseguimos de la compu Ay, lo vuelvo loco De Navarro, sí La misión que encargó Dreyfus Es hacer estallar el propopipo El propopino Te lo estoy dictando Prototipo El prototipo Para boicotear a la escudería Y le deben haber pagado una fortuna Por el trabajo ¿Algo más? A ver, fíjate Van a utilizar un detonador Microondas de doble... Ay, me estoy abriendo loco Con eso en el oído De doble cifrado Un TX-9000 Se perfume, por Dios, me mata Pusieron una bomba en el auto de carreras Y lo van a detonar a distancia ¿Entendés? Sí, bueno, pero antes del evento Según los tipos de seguridad Lo revisaron todo el auto Pero no encontraron nada No sabés cómo son estos tipos Andás a ver cómo revisaron Ojo, es una agencia de seguridad internacional Además, si ese es el plan No sé para qué lo raptaron a Gustavo Acá hay algo que está rarísimo, ¿eh? Sí, lo raro es que Sofía sigue sin contestar ¿Hay alguna novedad de ella? ¿Estás cargando, flaco? ¿La perdiste? Bueno, fue a chequear algo ahí nomás Estábamos comunicados por Cuca ¿Escuchaste lo que estábamos hablando? Sí, lo del detonador Bueno, fíjate si está en el auto Usá el reloj escáner Yo voy por Sofía Ok Ok, estén atentos Dreyfus puede actuar en cualquier momento ¡Despacio, despacio! ¡Uy, qué lindo! Ahora estamos todos juntos acá Qué bueno Me vas a decir ya mismo ¿Con quién más estás? Con Selena vine ¿Con qué Selena? La novia de Justin, estúpido A ver, graciosa A ver si te hace tanta gracia Hacerme chistecitos Me vas a aplicar ¿Quién te crees Que sos? Bájame eso No No, no bajo nada Baja eso, por favor No voy a hacer nada Baja eso ¿Qué quieres? Conserva esa carita linda ¿Qué tienes? Ay, qué problema ¿Cómo se va? No me hables así Salí Salí, no me hables así No, ya te hablo como quiero ¡Ey! Ay, mi amor ¿Estás bien? ¿Y? ¿Encontraron algo? No Según el espectrómetro de masa De tu reloj No hay ningún explosivo Se los dije Ya lo habíamos hecho Bueno, disculpá Pero teníamos que chequearlo En algún lado Tiene que haber una bomba Pero en el auto no Apenas a arranque y volar Lo que usted diga, jefe Pará, pará, pará No prendas el auto No, pará, pará No me tutees No me tutees Ok Le voy a hacer una pregunta No, tuteame, tuteame Me queda mucho mejor Ay, pero Tuteame Escúchame una cosa ¿Tuviste alguna sensación Extraña Física? No, por encender este auto No, no, no Si yo compito en Fórmula 1 No, no, no Te hablo de otra cosa Algo en el cuerpo Alguna molestia Algo que te haya picado Algo que te duela En alguna parte del cuerpo No, no, no ¿Pero qué es lo que pasa? Hacé memorial Después de que te secuestraron Nada raro Aunque sea imperceptible Muy físico te estoy hablando Ahora que lo decís Me pica mucho más Una cicatriz vieja Que tiene una Acá Una cicatriz Ok Yo voy a salcar mi reloj Hace cuenta que estás mirando La hora conmigo Es el explosivo, Lucas Es el explosivo Repito Es el explosivo Ok Escuchame lo que te voy a decir Tómatelo con mucha calma Sí Tenés una bomba en el cuerpo ¿Cómo? ¿Cómo? No, no Tranquilízate Tranquilízate Que si se dan cuenta Volamos todos por el aire ¿Ok? Tranquilízate Confía en nosotros Está todo bien Ya la encontré Pasó Fidel La tenía La gente de Dreyfus Sí Yo encontré la bomba La tiene hurtado En el cuerpo Bueno, entonces hay que encontrar El TX-9000 Que no sé por qué estoy Y que no está ¿El qué? Es un detonador chiquito Según el manual Hace una cosa Fijate con el ojo biónico Búscalo Porque tiene que estar por acá No puede estar más de 100 metros Ok, bancamos a uno ¿Ves algo? Está Dreyfus ¡Arriba! Con el vestido bonito ¡Arriba! No, el otro Nos vio Volalo ¡Arriba! ¡Arriba! Qué pena Cómo se te escapó, ¿eh? Bueno, estaba lejos, che Igual yo no me haría mucho el canchero Porque si te disparo a vos No verlo, ¿eh? Parece gracioso De todas maneras, como estabas en licencia No sé, al menos deberías haber notificado No, sí, 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 ya sé Pero ya está Tengo ganas de estar acá Este es mi lugar Ya descansé Ok, es tu decisión Y me alegro que estés Porque justamente vas a ser testigo De mis felicitaciones Echeverry Y al equipo La misión fue un éxito Para mí es muy importante Que en mi gestión En mi nueva gestión Las misiones se resuelvan de esta manera Así que Qué bueno, te felicito Ya se solucionó todo No, gracias Ya se solucionó todo el tema de este adultado Sí, sí Manda felicitaciones a todo el equipo Muy bien que te moviste rápido Con Sofía, digo Sí Sí, nada Son, 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 bueno Son malos los pibes No Vamos a saber lo que siento por Sofía Y el otro pibe, bueno Entendí, entendí ¿Dreyfus? Nada, como si se lo hubiese tragado a la tierra Sí Es un tipo complicado Tiene mucho poder No es Diego Rubier Pero tiene dinero Para mí lo vamos a encontrar Va a ser difícil Pero lo vamos a encontrar No me cabe la menor duda Ah, es tú Ya lo deben haber llamado a la escudeta No, claro, tranquilo Hacé, hacé Hola Hacés, ahora ya Quiero agarrar algo para vivir Ah, disculpame Me hubieras dicho Yo no sé quién me está No, no Che, ¿cómo andás? Te felicito Bien, estuviste bien, ¿eh? Nos fuimos juntos Pero la pudiste resolver Sí ¿Y con Sofía? Sí, sí, sí Bien, bien ¿Qué onda? Bien, se apartó El pibe este La dejó medio en banda Es de Lucas Ah, claro Pero, pero... ¿Lucas está saliendo? ¿Lucas está saliendo con Sofía? No, Lucas está muerto Por Sofía ¿Y qué? Pero... ¿Vos leíte con Dami? No, 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 no No, 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 no Bueno, 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 bueno Tampoco, tampoco, tampoco 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 ¡Ya está contento! ¡Ya está contento! Bueno, me pone muy contento igual No, a mí me pone contento Porque no quiero equivocarme No te vas a equivocar No, porque la vas a cuidar No vas a perder dos veces el tesoro No, jamás Jamás ¿Cómo que no la ves? ¿Vos re mal? ¿No con lo de María? ¿Qué texto innecesario? Porque la verdad que no tengo muchas ganas Pero sí, sí Estoy pasando un mal momento La verdad que siento que tenemos No sé, resignar cosas Para poder estar bien con ella Si no, jamás vamos a poder ser felices ¿Qué es lo que estás diciendo? Es que las fotos me hicieron pensar Esto de las fotos Pero las fotos son fotos Ella porque se alucina O sea, ya está Después se entera que es Rosario Yo estoy feliz Vos estás triste Seguí hablando No, pero tengo que dejar Tengo que dejar cosas de lado Para poder ser feliz con María Tengo que resignar Como te dije antes Tengo que dejar los únicos Tengo que dejar atrás a Rosario Si no, va a ser imposible Es una idea que me está dando vueltas en la cabeza Que no sé qué voy a hacer Pero que la tengo Vos estás hablando en serio Sí, Axelito No quiero que te pongas mal Pero sí Sí Estoy hablando en serio Es algo que lo tengo en la cabeza Y no sé qué voy a hacer todavía Yo no me voy a poner mal O sea, yo estoy contento Vos estás triste No, no, pará Te voy a decir una cosa No hagas boludeces ¿Por qué? Pará las boludeces Estoy yo Tampoco te... Limpiar Ay Hola ¿Qué haces acá? Me vengo a vivir acá Órdenes de Soraya Lindo esto, ¿eh? Re lindo Che, escuché una cosa ¿No había otro lugar Para que te alquilen a vos? No entiendo Me parece que no ¿Puedes apagar la música descontada? La verdad que no Y me parece que te vas a tener que acostumbrar Porque a partir de ahora Vamos a convivir Hola 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 ¿Qué necesitarías? Te vine a traer esto ¿Qué es esto? Esto son todos los regalitos que me hiciste desde que nos conocimos ¿Te acordás? Cuando fuimos al parque Al parque indoamericano Sí Bueno Yo quería ir de Gilda Bueno, la copia Y cuando fuimos al parque japonés también Bueno Y chocolate Y chocolate Y chocolate No lo quiero Pará, pasareli Pará En serio Pará la moto Porque te estás yendo como para otro pueblo vos Directamente No es lo que pensás ¿Ah, no? No Te escuché decir esas cosas lindas al profesor Lucho Sí ¿Las escuchaste bien esas cosas lindas? Bueno, qué suerte que las escuchaste bien Porque no eran para Lucho Eran para otra persona Otra persona Ok Aparte de Lucho Teclas de piano Hay otra persona Esa otra persona Para la que eran las cosas lindas Era para vos Era una carta Que yo te escribí Para una tarea de una composición Y Lucho Sencillamente Me la estaba corrigiendo ¿Entendés? ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? Sí Sos un pelotrucho Bueno Perdón Perdón Bueno, ahora déjamelo pensar ¿Cuánto? Ah, entre cinco y quince Minutos No, días Minutos Minutos Bueno Minutos ¿Me puedo poner la bata de viejo? Ay, pasé Señorita Soraya Qué gusto tenerla por estos pagos Fortuna, no parezca así Que me pego un susto No la quise atacar por la espalda Bueno, ojo con lo que hace No, no, no ¿Qué hace por acá? Vine a ver a las chicas A que irá Que se muda hoy Para ver cómo está la cosa Qué linda actitud Como de la chancha Con los chanchitos, ¿eh? Ya le dije que no me gusta Que me compare con el reino animal La chancha Bueno, lo que pasa es que quería Dígame ¿Qué? ¿Estás cansada? ¿Fortuna? ¿Quieres hacer lo que tengo que hacer? No, lo que siente Dígamelo No se lo guarde Eso estoy cansada Me aprieta los zapatos Sáquese un peso de encima Vamos, diga Suelte todo Bueno, sí, puede ser Téngame la cartera No, no, lo que le digo Es que saque su sentimiento Si no, me va a obligar A que yo saque el mío Yo no quiero que saque nada Vuelveme la cartera Que me quiera robar No, voy a sacar mi sentimiento Y quiero mostrárselo Porque estoy cargado De sentimientos hacia usted Es fortuna No me empieces a embarullar Con sus palabras Térmínenla ¿Qué quiere? No, no, no Que quiero Que quiero que me reconozca La verdad Lo que usted está sintiendo por mí Porque si no me va a obligar Yo no siento Lo siento con pasión Y un poco de misericordia Por usted Ah, sí, y ahora te iba a sentir Ay, no No, no Termínenla Ay La voy a llevar Suélteme No, que no me bese Venga, venga para acá ¿Cuándo vas a aprender? A llorar de solas ¿Sí? Hola ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, che Vine a hablar con vos De hombre a hombre ¿Viniste con tu papá? No, hablando en serio Te voy a ser sincero A mí Sofía me encanta Y lo que te vengo a pedir Es que te abras Con la mejor onda Yo sé que vos cortaste con ella Así que te pido por favor Que te abras Que no la molestes más Que Que Pará, pará Ahora, ahora Que te estoy escuchando Sí Este Cortó ¿Utilizaste la palabra Que cortamos? O sea Nosotros cortamos Sí, de hecho es la palabra Que usó ella tantas veces ¿Viste? Que cortaron Sí, no sé Lo que te habrá dicho Pero Este El problema está ahí Pues no cortamos Sofía está conmigo O sea Tiempo presente Dale, Axel Axel Quisiera explicar una cosa A la jabón Eh Lu No, no, no No estás No me das nada Perdón Como que se marió, ¿no? Soraya Estuve pensando y mucho Cuando Alfredo me convocó Había un motivo muy fuerte Para formar parte De esta organización Encontrar al asesino De mis padres Una vez que eso sucedió La única razón Que encontré Para quedarme Ya la conoces María Si no te veía Me moría No puede ser más lindo Vos sos linda Quiero ser el nombre De tu vida, María Desde este segundo Y por el resto De lo que nos queda por vivir Quiero que ese hijo Que vivimos en el futuro Sea nuestro Yo no sé si está pasando El tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar Por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Y acá me la pasé haciendo cosas Que lo único que lograron Fue romper la confianza Que María me tenía Separarme cada vez más de ella Todo lo que hizo y hace Rosario Es porque me tiene acá cerca En la brigada Lo único que me importa En la vida es María Y me cansé de esperar Que las cosas se arreglen Por sí solas Si para poder estar con ella De una vez y para siempre Tengo que renunciar Eso es lo que voy a hacer No entiendo que haces acá Hola Porque te extraño Mi amor ¿Me puedes dar un beso? Se da siempre mal momento Porque ahora yo justo Me estoy por ir ¿A dónde le estás por ir? ¿Pero por qué? Me estoy por ir a Moscú con mi papá ¿En serio te vas a ir a Moscú? ¿A vivir? Sí Buenos días Hola Diego Rubier Con todo respeto te lo digo ¿Quién carajos sos, man? Qué curioso Yo iba a preguntarle lo mismo a usted Ah, y Alex Echeverry Axel Echeverry Justamente lo venía a buscar a usted Soy Norberto Reyes El padre de Sofía ¿Qué haces este estúpido? ¿Ves? A esta gente hay que sacarle ese registro No, déjame a mí Que lo voy a cagar a trompada A la camioneta, rápido ¿Qué hacemos? Quédate quieto Tengo a media central secuestrada Empecemos por aquí Escuchame bien lo que te voy a decir, Bobina Te conviene soltarlo porque la vas a pasar mal Somos los únicos Yo que vos, Rubén, bajaría el copete Porque tu hija también está en mis manos Bueno, ya entendimos ¿Qué es lo que querés, Dreyfus? Vamos a ver a la clave berlina Es imposible lo que nos pedís No tenemos acceso a esa clave Es imposible Entonces van a tener que mirarse mucho Le doy dos horas de tiempo Si en esas dos horas no consiguen la clave Bueno, sus amigos, colegas, familiares y demás deudos Se mueren Primero que nada Voy a hacer volar el avión Donde viaja María Marini No lo hagas Pensá, pensá y no lo hagas Te lo pido por favor que no lo hagas Y cada diez minutos que pasen Y no me entreguen la clave a Berlín Voy a ir matando uno por uno a todos sus agentes Y te aviso que la próxima es tu hijita O querés morir vos primero Bueno Muy bien Entonces ahora va a morir María Marini